. Manitas atrás. Manitas atrás. Y dice... ¿Qué es lo primero que haces cuando te enamoras? ¡Ay! ¡Te embarazas! ¡Ay, por favor! ¡Ay, carajo! ¡Ay, no! Está mal. ¿Qué es la primera que...? ¿Qué es la primera que haces cuando te enamoras? Pues te das besos. ¡Ay, qué asco! Se la doy por buena, ¿no? Porque antes de lo de Victoria es el beso, ¿no? Sí. Es la que más se acerca. Entonces, es punto para ti, Beba, ¿va? Manitas atrás. ¡Ay! Manos atrás. Dice así... ¿Cómo...? ¡Hablan los españoles! ¡Ay, Beba! Pues así, Gabriel. Hola, ¿cómo estás? Así habla, Miguel. Así... No, no. ¡Ven! ¡Victoria! ¿Qué pasó? ¿Yo hablo así? Sí. ¡Victoria, ven! Sí. ¡Tu cara es hermosa! ¡Tus ojos son adorables! Y lo que más me gusta son tus cachetes apachurrables. ¡Ay! ¡Qué aventada, Victoria! ¡Ven, Victoria! Es punto para Beba, pero tú que hubieras contestado. ¿Cómo hablan los españoles? Con Miguel José. ¡Miguel José! ¡Miguel José! ¡Miguel José! ¡Te bautizamos en nombre de Miguel José! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien, más... Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¡Manos atrás! ¡Olé, tío! ¡Atención! ¡Mensiona el nombre de tres actrices de telenovela! ¡Oh! Beba! Silvia Pinol. Galilea Montijo. O sea, tú. ¿O sea, yo? ¡Ajá! Y Angelín... Angelín Bosquet. ¡Bosquet! ¡Ah! ¡Bien, sí! ¡Bien, sí! ¡A ver! ¡Dame! ¡A ver! ¡La que baila macumba! ¡Ah! ¿La que baila macumba? ¡Ah! ¿Pero cómo se llama? ¡Binocles rastros! ¡Binón! 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 ¡Siguiente pregunta! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¿Qué haces en el recreo? Ah,'ve. ¡Binón! Echar chisme con mis amigas. O sea, echar chal con mis amigas. Chal con las amigas, es correcto. Bueno, ya respondió ella antes que tú, pero ¿tú qué haces en el recreo? A la papá. Por eso ya sabes qué cosa. Bueno, ella se espera en el recreo. Déjela. Cada quien, ¿no? Cada quien. Manos atrás, manos atrás. Dinos tres palabras con la letra. Ay, beban. Árbol, amor y al... ¿A la ma? ¿A la madre? ¡No! ¡A la madre! Y también Azcana, Azcana. ¿Qué en náhuatl significa no? Azcana, Azcana. 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 Azcana, ajá. Que en náhuatl significa no. Ajá. Por lo que dijiste, Azcana. Sí, Azcana. No, o sea, no. Ajá. No, no era. Ajá. ¿Y tú qué palabras me dirías con A? Burro. Ajá, 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 ajá. Porque no sabes qué. Ese es punto pa' ti, entonces. Tienes자, 5 oblideros. La войn. Hoy día. Muy bien, ya. Eran, no. ρ